Y ya en la última parte del programa, sin lugar a dudas, Santa Cruz, el Santa Cruz de Altaño es importante. El Santa Cruz de Altaño, que ya no existe, es fundamental para concibir un Santa Cruz de hoy. Yo lo invito a que vayamos juntos a este espacio denominado Que Tiempos Aquellos. Que Tiempos Aquellos Bien Don Elio, y ya en este espacio denominado Que Tiempos Aquellos, vamos a hablar, aprovechando el tema que tocamos en nuestras costumbres, sobre el café de sienta. Vamos a hablar de la Casa Grande, porque así se llamaban a la casa de los padres, de los abuelos. Y la casa grande que albergaba a hijos, nietos, yernos y nueras, por supuesto, a la casa que albergaba a toda una familia y que alrededor de los padres se generaban reuniones y vivencias diarias de toda una familia. Que eso se ha perdido lamentablemente, el ambiente familiar que giraba alrededor de nuestros abuelos. Y no estamos hablando de muchos años atrás, estamos hablando de 20 años, 25 años atrás. Aún se vivían este tipo de vivencias de la casa grande, que recibían y vivían en esta casa toda la familia prácticamente. Hablemos sobre la casa grande, Don Elio. Bien, hay historias muy bonitas de familias que se formaron allá en esos tiempos, ¿no? Pero que por cosas del azar, por cosas del destino, tenían unos que atender el ganado, atender la estancia. Otros de los hijos o de los hermanos iban a atender al poblado, tenía que estudiar, o ya era político, o ya era médico, o era abogado, en fin. O otros tenían que viajar al exterior, ¿no? Iban naturalmente a los países vecinos, a la Argentina, a Chile, a grandes universidades que habían en esas épocas. Entonces, el desparramo de la familia, ahí era. Y quedaban, pues, los nietos. Y los nietos quedaban al calor de la mamá, al calor de la abuelita. Y era una reunión, evidentemente, exigida, estrictamente obligada, por el respeto que había que tener con la abuelita, con la mamá. Y así, hasta que llegaba uno de los papás, y era el estanciero, llegaba con carne, con charque, con carne de monte, ¿no? Traían, entonces. Y de vez en cuando, pues, un lorito, ¿no? Que era también parte de la familiaridad, ¿no? Después, el otro que se iba a estudiar afuera del país, también recibían la carta, porque no había más que cartas que daban en esos tiempos, ¿no? Y decía, papá, necesito que me mande apoyo, yo me voy a graduar, estoy estudiando, y ya me voy a recibir de abogado, o me voy a recibir de médico. En fin, ya era, era un aliciente, ¿no? Y luego el otro, caramba, ¿no? Se relacionaba, pues, con el campo político, ¿no? Ya tenía que estar al tanto de las necesidades del pueblo, ¿no? Tanto en salubridad, tanto en educación y así. Todo era, porque de cuidados en campo policial no había, era sana la gente, ¿no? Era honesta, ¿no? El, el que mal hacía algo, todavía, con el desprecio público era suficiente, ¿no? Era el castigo, ¿no? Y que en ese, en ese entonces la palabra valía. Sí. Era, era un documento firmado. El solo hecho de, de pactar un, un trato de palabra se cumplía. Así era. Eran, eran, eran cosas de honor. Sí. Mi palabra es ley, decía, ¿no? El padre, decía. Y eso lo imbuía a los hijos, ¿no? Mi palabra es ley. Entonces, para ello, pues, ¿qué hacía? Ya cuando llegaba el doctor, ¿no? Caramba, qué alegría. Una, anda a matar una, un, una vaquilla, decía, ¿no? Y que caramba. Ahí venía el otro, el compadre. Y todo, en una reunión familiar. Qué calor hermoso, ¿no? Y ya se juntaban los nietitos ahí alrededor de la casa a jugar. Que a caballo, que tuja, que todos los juegos que se hacían, ¿no? En esa época, los niños. Y los grandes, pues, caramba. A festejar ahí con, ya, si había, pues, una tamborita, también la traían, ¿no? Y compartir, al son de la música, un churraquito, un majá, un locro, ¿no? Y de verdad que los encuentros familiares de ese entonces eran muy calurosos. Había mucho cariño. Naturalmente, ¿no? Tenía, era bien altruista, porque todo era al calor familiar, ¿no? En cambio, bueno, el tiempo pasa. Y este modernismo que viene cambiando todo, ¿no? Esa familiaridad, esa unión que había, ya no. Porque cada uno prende para su lado. Bueno, andamos como estornudos de deñato, de esparramado, ¿no? Es verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!